bueno como ves ya empezó la subida aquí vine subiendo por este caminito que no sé habré subido 200 o 300 metros y me vine por aquí y ahora estoy parado aquí he hecho 20 kilómetros y hasta el pico faltan más 19 kilómetros pero casi todo subiendo y la verdad es muy bonito aquí estoy ya estoy cansado hoy sí que voy a morir